carros ok el magazin automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación todo esto y más en carros ok el magazin automotriz con la conducción de mil y barba y juan tabana valladares carros ok el magazin automotriz llega con el auspicio de olicor integrante del grupo ganador mejor olivo parís dos mil veintiuno hola amigos hoy día en nuestro programa el semáforo de carros ok vamos a tocar lo que pasa en europa estuve revisando la información de la euro en cap es un proveedor de toda la información que ocurre en el sector automotriz cuando se hacen pruebas de choque para saber en qué circunstancias en o en qué condiciones de seguridad se encuentran estos vehículos la valoración por ejemplo para la serie 2 de la marca alemana bmb realmente me decepcionó porque solamente alcanzó cuatro estrellas de 5 que casi todas en este segmento premium están acostumbradas a conseguir estas marcas 67 por ciento solamente la marca alemana en la serie up en la serie 2 de los cupes de esta marca bmb estuvo realmente deficiente 67 por ciento para la seguridad en el caso de la seguridad peatonal 67 por ciento frente a 100 en realidad una diferencia 33 por ciento por debajo de lo que debe encontrarse en un vehículo premium porque no estamos hablando de un vehículo de baja de baja de bajo performance estamos hablando de un vehículo de alto performance y también de alto precio entonces si voy a comprar un vehículo de alto precio tengo que tener una certeza de que la seguridad que me esté entregando esa unidad debe ser al 100% óptima en el caso de la serie 2 de bmb solamente 67 por ciento para la seguridad de peatonal para el caso de la seguridad para el asistente de seguridad fue 64 por ciento acá tengo la información por si acaso para que la marca alemana no vaya a pensar que estoy inventando estoy revisando el sitio de esta compañía de europa 64 por ciento para la seguridad de el asistente y en el caso de la seguridad del ocupante infantil 81 por ciento eso significa que está por debajo 19 puntos por debajo de lograr la supremacía en seguridad y en el caso de la seguridad para adulto para ocupante adulto solamente estuvo en 82 por ciento o sea 18 por ciento debajo del nivel y esto nos llevó a verificar por ejemplo otras marcas para establecer qué tan bien se encontraba con otras marcas que no son premium como en el caso de fiat fiat 500 y el fiat 500 y también estuvo con cuatro estrellas en esta valoración que se hizo para el año 2021 y para el 2022 porque ya en marzo de 2022 ya las valoraciones se empiezan a realizar y encontramos 67 por ciento o sea un empate en cuanto se refiere a seguridad peatonal 67 por ciento en el caso de la seguridad para ocupante adulto y ocupante niño estuvo por ahí cercana pero por ejemplo en el caso de la seguridad para ocupante adulto estaba algo de 75 por ciento en el caso de bmb 81 por ciento o sea 6 puntos por debajo de esta marca alemana que no es barata no es barata estamos hablando por ejemplo del 100 500 el y que es una versión de bajo costo no y en el caso por ejemplo en la seguridad para el ocupante o para la acompañante era de perdón para para niños 80 por ciento un punto menos que en el caso o dos puntos menos que en un punto menos que en el caso de la marca alemana fíjense cómo esta marca de sección a para el caso de la seguridad los asistentes de la seguridad 67 por ciento y en el caso de bmb estuvo por ahí es decir de sección a una marca a la que nosotros la asumíamos muy segura 64 por ciento solamente en el asistente de la seguridad en carros ok le decimos a la marca alemana stop estás con rojo para porque se sigue fabricando vehículos con baja configuración de seguridad se van a ir a la competencia y ahora recuperar el mercado es muy difícil sobre todo en las condiciones actuales en que todo el mundo se está quitando clientes los espero en otro programa más suscríbanse a nuestro canal de vídeos si quieren comprar un link en nuestra tienda ingresando a carros ok puntos que nos esperamos sentarnos los minutos y no 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 Gracias por ver el video.